Compartimos actividades que tienen que ver con el karate, competencias y exhibiciones. Hoy hacemos un torneo interno de nuestra asociación de escuelas de karate Yodokan, fundamentalmente buscando que los chicos empiecen a aprender a competir, que es una faceta del karate, la faceta deportiva del karate, que sabemos que es un arte marcial mucho más amplio en su concepción, pero esta parte ayuda a que los chicos vayan perdiendo lo que llamamos el miedo escénico, porque ese es el primer paso de un ciclo de competencias que se va prolongando a través de los torneos regionales, nacionales y después los torneos internacionales. Así que es una buena experiencia, sobre todo para los chicos jóvenes y también es una manera de estimularlos en una práctica que siempre consideramos que es beneficiosa para todos, chicos grandes. ¿Qué se evalúa en una competencia de karate? Bueno, en la competencia de karate se compite en kata, que es forma, forma de movimientos preestablecidos, y kumite, que es el combate. En la forma se evalúa la belleza del movimiento, la precisión, la sincronización, y en el kumite se evalúa la puntuación, es decir, es una técnica, un competidor la marca con una buena técnica, es un wasari, si marca otra técnica es un hipon y termina el combate. Los chicos compiten en kata y en kumite, pero acotado a una forma preestablecida, vamos buscando que paulatinamente se vayan incorporando, ya cuando son más grandes, al kumite libre, digamos. Se evalúen esas cosas. ¿Competidores de Capital y del Interior hoy? Sí, principalmente de Capital y de Santa Ana, el dojo que tenemos allá, el lugar de práctica. Y, bueno, con este torneo tratamos también de hacer una evaluación interna, una evaluación como nosotros, como grupo, como asociación, y lograr que los niños se diviertan, ese es nuestro objetivo. Y hoy este torneo con un homenajeado muy especial. Exactamente. El torneo es un homenaje a mi maestro, a uno de los iniciadores, junto con el doctor Alfonso, del karate acá en Corrientes, y recordar su figura, recordar una persona muy, muy humano y de grandes valores que supo transmitirme a mí y a muchos de los muchachos que están hoy acá, haciendo ya, como se llama, estando ya en la parte organizativa, que en ese momento éramos todos jovencitos. ¿Qué recuerdo tiene de Víctor Castro? Bueno, el mejor, ¿no? Víctor fue, aparte de un compañero de práctica, como un hermano, ¿no? Así que hemos transitado más de 40 años este hermoso camino del karate y, como decía Sensei y acá Olmedo, lo que nos dejó es un legado que nosotros estamos obligados a continuar porque de eso se trata el karate, ¿no? Transformar ese legado en mensaje para las nuevas generaciones que sigan construyendo ese hermoso modo de vida que es esta disciplina. ¡Gracias! ¡Gracias!